cómo preparar un banana smoothie comenzamos echando medio plátano una onza de jarabe de agave 2 onzas de leche evaporada un cuarto de onza de extracto de vainilla y sus hielitos que enfríe que enfríe esa banana ponemos a licuar y bate que bate no es chocolate qué importante que después de haberlo mezclado eches una onza de bellís así como media onza de ron y ahora sólo le picas rapidito para que se revuelva y ahora en una copa bien facherita servimos y decoramos con un platanito